Oye mi gente Yo vengo presentándote la zumba Ah, alou Non mais alou quoi Mais t'es qui toi Zumba, soyez prêts pour la zumba Here we go, here we go Zumba, nouvelle danse de zumba On y va Zumba, tout le monde danse la zumba On décomprensera Zumba, eh, zumba Zumba, lo que traigo se llama zumba Lo que canto se llama zumba Zumba, eh, zumba Zumba, ah On dé la punta y fait whiney Avec un son caliente Musique à fond de la sono Un zumba pour bien décomprensé Avec un peu de décolte Descimulador pour apprécier Sur un bon son caliente Mamma mia, tu vas kiffer Yo no sé por qué Esa música Me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro Un zumba ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!